... ... ... Esa... Vamos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Porque mirad, cuando volvéis, no tenéis esta dinámica, con esto... ... hay que ver algo que cuando sufís... Sí, estáis faltando un poco mañana, por favor. Un poco aquí, un poco atrás... Ahí está un poco mejor, ¿Veis? Cuando yo voy, me pongo hasta la cima también a subirla. Porque subies. Hacéis cuatro, cinco movimientos para subir el suelo del piso. ¿Si? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esperamos que Nos cuidamos el uno al otro, nos ayudamos, y es una rueda interesante, más completo. Ya sabes, podemos pasar con el suelo también, ¿eh? Eso es. Eso es. Eso es. ¿Veis cómo van apareciendo, eh? También hay veces que dices, ya no sé qué hacer. Aprovechar cuando respiráis y cuando descansáis para recomponer. Aquí hay una imagen, hay esta otra. O sea, aprendemos todos nosotros, nos copiamos todos y nos plaseamos. Es el mejor sitio para hacerlo. ¿Sí? Porque es aquí ahora donde podemos intercambiar. Cuando más intercambiemos, más rico seremos. ¿Sí? ¿Vale? Y... ¿Vale? Ya, no sé. ¿Y? ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 Vamos a darle transición entre el suelo. Nos bajamos por el suelo y caminamos. ¡Eso es! La tensión en el suelo sigue siendo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!